Muchas veces te dije que te voy a hacerlo, mil veces lo pensarás, ¿por qué? La hora entera sabe quién soy yo, para que no te quepa duda Ni más pa' aquí, ni más pa' allá, yo soy el reggaetón de Cuba, camina Ahora quieren tirarme, pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo, que sube qué Ahora quieren tirarme, pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo, que sube qué Tranquilito, y que la fama se me suma, somos los más peor, y tu vida como suda Puente aparte, yo tengo mucho para darte, yo soy el reggaetón de Cuba Si hagas algo, mi respuesta espera pronto, los mismo en ti, pa' baladas que son Seguro, no te escuches a Damián, no vayas a querer cantar igual No vayas a decir que tú te quedas arriba Pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo, que sube qué Ahora quieren tirarme, pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo, que sube qué Dígame con lo que quieras, con canciones o con palas, que a mí es lo que tu día me rebala Oíde, el que sabe lo que da, vive la vida sin susto, lo que me trae que es un copo Pa' mí nos conocemos, vaya sin mucho panabreo, no se pasen de la raya porque esto se pone feo Ya la naranja se picó, ahora es cuanto, eh Ahora quieren tirarme, pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo, que sube qué Ahora quieren tirarme, pero con qué, y con la carne de luna a tres Después de decirme, me equivoqué, siempre que soy yo Anda chamaco, tírame Ay, pero con qué Anda chamaco Camina, siempre que soy yo, que tu de qué Anda chamaco, tírame Pregunto, pero con qué Anda chamaco Ay, siempre que soy yo, que tu de qué Yo me coné de nuevo aquí Tú me, tú me, tú me, medra Ya tú me conoces Para que viste en el rostro Pero no es mío, no es por cazar La plata y el proxí Me coné de nuevo aquí Ya tú me conoces Pero no es mío, no es por cazar La plata y el proxí No le mando Pa' que te entienda Pa' que te entienda El oro es mío, no es por cazar La plata y el proxí Sube, 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 sube Es que en el trono, te rego al trono Y de la boca El oro es mío, no es por cazar La plata y el proxí No me coné de nuevo aquí La plata y el proxí No me lo paren, no me lo paren, no me lo paren El que rompea mas que tu Jorge Junior El que llena mas que tu Príncipe Tú el que la sabes Tú también los saos Que yo soy mejor que tu Ay nama Parece que se te olvida cuando te digues Que el botico está igualito Y que no va para mi tren Déjalo ahí ojito Pa matarte guayabito